30 millones diarios es la pérdida económica que está dejando la paralización de obras de construcción producto de la huelga que emprendió el Suntrax el pasado 18 de abril, cálculos de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa. El presidente de este gremio, Héctor Cotes, indicó que esta paralización afectará directamente el avance de importantes mega obras. Las obras que están suspendidas debido a la huelga tienen un impacto en la economía, tienen un impacto en el año, en el crecimiento económico, y no solamente en este año, sino también el próximo año. Si hablamos de la JMJ, que es en enero del 19, todo lo que es Tucumán y todo lo que es el metro, la línea Metro 2, va a tener un impacto también en cómo respondemos a ese gran proyecto que tenemos como país. Efectivamente, entonces los cambios son no solamente en este año, sino al retrasar los proyectos van a afectar el próximo año, que al ser ya un año electoral, va a tener todavía retos importantes para seguir creciendo como país. Tanto la línea 2 del metro, la remodelación de la Catedral Metropolitana y la ampliación del Aeropuerto Internacional de Tucumán son obras insignias del actual gobierno. Se prometió a la población que estos proyectos estarían culminados antes de la Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar en nuestro país en enero del 2019. Para la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, la paralización de estas obras provocaría un atraso de cinco meses más de lo previsto. Por lo menos va a tener una dilatación en los proyectos de más de cuatro o cinco meses, solamente en el hecho de volver a hacer las cosas, de volver a agarrar los ritmos. Usted puede ver, por ejemplo, en Transísmica, las obras que están haciendo ya están súper deterioradas, con estas lluvias se han visto impactadas. O sea, todo el trabajo que ya se hizo, hay que inclusive volver a hacerlo, hay que destruir cosas que ya se han realizado y eso obviamente impacta la economía. Bernal instó al gobierno para ir buscando alternativas, tomando en cuenta que tanto la línea 2 del metro como la ampliación del Aeropuerto Internacional de Tucumán no estarán listas para la Jornada Mundial de la Juventud. Mira, yo estaría muy preocupado porque la cantidad de personas que tienen que ser desplazadas desde los puntos, en este caso los aeropuertos, hacia el desarrollo del evento, sin contar, por ejemplo, el manejo de esa población dentro de las actividades propias, ya háblese transporte entre puntos, transporte entre localidades, transporte de gente, inclusive a sus puntos donde van a estar alojados. Eso impacta directamente, en este caso, la parte logística operativa. O sea, tenemos que estar bien conscientes de que la ciudad de Panamá y realmente la República va a verse impactada por todos esos servicios. Se estima que a la fecha el total de las pérdidas económicas, producto de la huelga de los obreros de la construcción, suma unos 540 millones de dólares. Con cámara Gerardo Golis, Yarelis Ureña Navarro, Next Noticias. ¡Gracias!